Música Maestro Ahora Este es Yo Yo pa' mi Yo joven Suave Dice Ahora Yo Yo Con chispueno Con la Dicen 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 Música Maestro Viva Soledad Ajo Suena Dice Niños malos Niños malos El formoso Se chica el pan Venga el chiquilín Venga el chiquilín El milagro Vampiros Todos los encarcelados Hasta el estado de papel El spaki Con la voz De Robundo Ahora Este es el show Desenido con los Un día Un progreso Os llamo Es el amático Hoy Si te hayan por mi por eso Ahora te voy a charlar En mi es este Música Maestro Ahora Al grito El que Si vamos al 525 A los flamiesos Que se le pone rico Palito Kiwi A ver Dices Ahora Vento ya jóvenes Práximamente Práximamente No, 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 no Con el pelo Si, 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 si Más te voy Más te volví No, no, no Solo ALL Jaiene No, 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 no Pilar Mierda Ver ¡Suscríbete! 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 ¡Venoso! ¡Avies de Draviti! ¡Venga para el Sombra! ¡Bellos manos de la 22 de esta noche! ¡Venoso! ¡Porque nos vemos los, se quiere que nos humen de raza! ¡Esta noche, está bien, amigos! ¡Santa Cruz! ¡En que raza! ¡El mismo triste! ¡Y aunque el Fauna Fecky! ¡Venoso! Al grito de guerra, llegaron los malitos, canalito 26, Aguantepec, Puebla, Nuki, Mario, Guerrero, Puebla, Sandra, Brawler, malito, 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 pago, pollo, terni, tineri, corona, cava, muspar, cebolla, botana, ardilla, salsa, canalito 26. Bato 6, la familia mexicana, amigo Cравeloso, con la voz adresa, esta noche travieso, barrio de centro, chique de ritmo, pulga, chiquito, pieza, chaca, chica, el de Chile, chiquillo, y fameta, borg, tibes, chimes, pulga, malito, 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 malito. La música va a charlar Para Lupita El parque de reglas El parque de reglas ¡Muchas gracias! 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 Musica! Súmame hacia el fin ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Cante el chaval de mí! ¡Todo lo que haga! ¡Espera de la placa! ¡Se llama! ¡Cante el chaval de mí! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Más! 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 ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! Siga, siga, siga.